Un gran concierto en la Ciudad de México, me refiero al cantautor y músico británico Elton John que regresará a México y en esta ocasión será para apoyar a la campaña hacia una calidad educativa que emprenden Bucanas Forever, Fundación Televisa y el Tecnológico de Monterrey, entre otras instituciones, por lo que cantará en el Colegio de las Vizcaínas el próximo 31 de enero La invitación a esta causa será extendida a personalidades comprometidas con la calidad educativa, entre ellas el presidente Felipe Calderón Hinojosa Y bueno, pues ahora sí que el tema sería la crisis, la famosa crisis, ¿cuál crisis? Pues Elton John a punto de agotar los boletos en México Cada uno de estos boletos cuesta 8,337 pesos más 663 pesos por cargos de servicios Y por otro lado, para finalizar, es un hecho que Rebeca de Alba será la conductora del evento y que el también inglés James Blunt será el telonero del show en el que Elton John se presentará e interpretará al piano gran parte de sus éxitos Regresamos con la información Es cierto, anda poniendo sus moños, en Chile pidió un camerino especial, en Buenos Aires agua traída desde Suiza Y está cobrando, aunque sea a causa, está cobrando Ah no, por supuesto Supuestamente con descuento incluido Con descuento incluido, fácil, fácil, por ahí unos 500, un millocito de dólares, un millocito por ahí, cuando menos El IFE ya adelanta a vísperas, dice que mañana se abren los registros para los aspirantes A partir de ese jueves, los partidos políticos deberán abrir sus registros para sus precandidatos El presidente de la junta local del IFE, Fernando Balmes Pérez, señaló que el 31 de enero arrancarán oficialmente las pre-campañas políticas En la que es una contienda interna, en la cual ellos tienen ahorita abiertas sus, a partir del 15, sus registros Y a partir del día 31, inicia dentro del, dentro, ya con la regulación del instituto, las pre-campañas electorales Esto es del 31 de enero al 11 de marzo Es el periodo en que los partidos políticos van a poder mostrarle a sus simpatizantes, a sus militantes A sus precandidatos para que sean seleccionados El calendario electoral continúa así Y de ahí, este, se va a registrar al candidato que haya sido seleccionado el día a fines del mes de abril Y el primero de mayo, en sesión de consejos distritales, se van a aprobar los registros para que inicien las campañas electorales Que durarán 60 días ahora y concluirán el día 2 del mes de julio Y que a partir de allá, ya viene la jornada electoral A partir de este proceso electoral, los gastos de las pre-campañas serán fiscalizados por el Instituto Federal Electoral Israel Medina, en Grupo Fórmula Yucatán